Bueno, en representación de todos los estudiantes de Pelarco, quiero agradecer al municipio de Pelarco, a todas las autoridades que nos permiten tener este beneficio que a lo mejor para muchos puede ser insignificante, pero para nosotros muchas veces hace grandes diferencias. Nosotros como estudiantes estamos orgullosos de ser de Pelarco y nunca olvidamos esto, nuestras raíces. Y ahora estas raíces, este pueblo se acuerda de nosotros. Y nosotros más adelante, cuando por fin tengamos nuestro título, también tenemos que acordarnos siempre de dónde venimos y de cómo Pelarco nos ha ayudado.